Perdón, Gerardo Francisco Ramírez Quesada y Hugo Jiménez Espinosa, coautores responsables del delito de administración fraudulenta cometido en perjuicio de Servicio Cooperativo Nacional de Ahorro y Crédito de los Trabajadores, Copemex, RL, y en tal sentido se le impone el tanto de ocho años de prisión. De esta manera fue como el Tribunal Penal de San José condenó este lunes al contador general y al exjefe de crédito de Copemex a ocho años de cárcel por el delito de administración fraudulenta. De acuerdo con las juezas se logró determinar en el juicio que ellos junto con otro grupo de personas realizaron acciones que permitieron la quiebra de la cooperativa. La cooperativa tenía unas finanzas sanas cuando en realidad no lo era. También según se nos explicó por parte y se detalla también en los informes, se estaba dando una afectación a todo el sistema financiero. Toda vez que estas personas morosas aparecían al día, con lo cual su historial crediticio no se veía manchado y generaba que a estas personas se les estuvieran dando créditos en el sistema financiero con una calificación, es decir, teniendo ellos una condición de deudores diferente. En un proceso abreviado, el gerente general, el auditor interno y el presidente del consejo administrativo aceptaron su responsabilidad y fueron condenados a siete años de prisión. Otros siete imputados en esta causa se acogieron a la suspensión del proceso a prueba comprometiéndose a devolver el dinero que debían a la cooperativa y realizar trabajo comunal. Otro de los imputados decidió conciliar. De estas cinco personas, de estas cinco personas que han sido condenadas por estos hechos, tenemos ocho que se acogieron a una suspensión del proceso a prueba aceptando los cargos, lo cual significa entonces que la totalidad prácticamente de las personas que se acusaron fueron halladas responsables de esta lamentable situación que perjudicó a miles y miles de ciudadanos costarricenses que eran socios de Copemex. Los abogados apelarán la decisión del tribunal. A nivel de todo el proceso, a don Hugo se le venía atribuyendo que había facilitado, prestado información de cuentas para que la gerencia fuera la que enviara los documentos con información falsa a su jefe. Tal y como lo indica la señora cojueza, ella no lo puede tener como un autor, que cuando hay varias personas se le llama coautores, entonces que ella lo tiene como un cómplice, entonces ya eso nos permite eventualmente apelar la resolución porque efectivamente hay una violación al debido proceso. El presidente del comité de vigilancia fue absuelto de toda pena y responsabilidad.